¿Un vaso de vino de 5 onzas contiene la misma cantidad de alcohol que? a. Una pinta de whisky. b. Una lata de cerveza de 12 onzas. c. Un galón de vino. d. Un paquete de 6 cervezas. b. Una lata de cerveza de 12 onzas. c. Un vaso de vino de 5 onzas, 12% de alcohol, una lata de 12 onzas o una botella de cerveza, y 1,5 onzas de licor de 86 grados contienen aproximadamente la misma cantidad de alcohol. La capacidad de conducir de una persona se verá igualmente afectada por la misma cantidad de alcohol, sin importar el tipo de bebida alcohólica que tomó. a. No asumir que el otro conductor le dejará espacio para regresar a su carril. b. Asumir que el otro conductor le dejará pasar si enciende las luces direccionales. c. Asumir que el otro conductor mantendrá la velocidad constante. a. No asumir que el otro conductor le dejará espacio para regresar a su carril. c. Aunque usted haga la señal, no debe asumir que el espacio que desea ocupar está libre o que los otros conductores le darán el derecho de paso. Antes de cambiar de carriles. a. Mire al lugar ciego solamente si tiene un vehículo viejo sin todos los espejos. b. Empiece las direccionales al entrar en el otro carril. c. Ponga las direccionales por lo menos 500 pies en calles residenciales. d. Siempre mide su lugar ciego. d. Siempre mide su lugar ciego. c. Siempre revise bien a los demás conductores mirando los espejos y los puntos ciegos antes de entrar o salir de un carril de tráfico. c. Otros autos y motociclistas a menudo están ocultos en el punto ciego de un vehículo, así que asegúrese de mirar por encima del hombro para reducir el riesgo de colisión. c. Una línea continua blanca en la orilla derecha de una autopista se inclina hacia su izquierda. ¿Eso quiere decir que? a. Hay una intersección más adelante. b. Se está acercando a un área de construcción. c. Tendrá que dar la vuelta a la izquierda más adelante. d. El camino se hará más angosto. d. El camino se hará más angosto. Las líneas continuas a lo largo del lado de la carretera indican dónde está el borde, es decir, marcan el límite entre el carril de circulación y el hombrillo. Si la línea de borde se inclina hacia el centro de la carretera, significa que la carretera es más estrecha más adelante. d. ¿Quieres hacer el UDMV test? d. Go to Cheatsheets.com and get your guaranteed cheat sheet. Las señales de velocidad mínima están diseñadas para a. A. Que el tráfico fluya sin contratiempos. b. Mostrar las condiciones actuales del camino. c. Probar futuras señales de tráfico. d. Garantizar la seguridad de los peatones. a. Que el tráfico fluya sin contratiempos. d. Para mantener un flujo de tránsito fluido, algunas carreteras también tienen límites de velocidad mínimos. d. Si conduce más lento que la velocidad mínima, usted puede detener el flujo de tránsito y crear una condición peligrosa. d. Incluso si no hay un límite de velocidad mínimo, aquellos que conducen muy lento pueden ser tan peligrosos como aquellos que conducen muy rápido. d. Para reducir el peligro de esquiar. a. Mantenga sus llantas mantenidas apropiadamente. b. Disminuya la velocidad si la calle está mojada o tiene hielo. c. Tenga cuidado si la calle tiene agua o charcos de agua. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. Siempre reduzca su velocidad cuando las carreteras estén mojadas. Usted necesitará más distancia para detenerse y puede patinar en giros rápidos. Por razones de seguridad, no debe usar el piloto automático si la carretera está mojada y huelada. Si usted ve una línea de borde que se inclina hacia adentro en una carretera, significa que a. El límite de velocidad está disminuyendo. b. La vía se está estrechando. c. La vía se está haciendo más amplio. d. El límite de velocidad está aumentando. b. La vía se está estrechando. d. Si usted ve una línea de borde que se inclina hacia adentro en una carretera, significa que la carretera que viene por delante se está estrechando. Asegúrese de entrar al tráfico de forma segura. d. Las distancias para detener el vehículo nunca dependen de a. Su propio tiempo de reacción. b. La hora del día. c. Las condiciones de los frenos de su vehículo. d. La condición y tipo de las ruedas de su vehículo. b. La hora del día. d. La distancia que necesita un vehículo para detenerse incluye el tiempo de reacción del automovilista, clima y condiciones de visibilidad, el peso del vehículo, las condiciones de los frenos del vehículo, la condición y el tipo de neumáticos del vehículo, condiciones de la carretera, y velocidad. d. ¿De qué se debe preocupar cuando ve esta señal? a. Manejar con sus luces delanteras no alineadas porque un lado de su vehículo está más alto que el otro lado. b. Dañar una rueda si se sale a la cuneta. c. Deslizarse sobre el agua si la cuneta tiene agua. d. Perder control del vehículo si sale a la cuneta por quedarse dormido. d. Perder control del vehículo si sale a la cuneta por quedarse dormido. d. Si usted se desvía de la calzada y una llanta cae a un hombrillo bajo, no frene de repente o voltee el volante bruscamente para tratar de volver a la calzada. d. Esto podría causar fácilmente que usted pierda el control del vehículo. d. ¿Usted quiere salir en reversa de su acceso privado? d. Niños jugando cerca. d. Antes de empezar a mover el vehículo, debería... a. Acelerar el motor para advertir a los niños que va a salir. b. Sonar la bocina para que los niños lo escuchen. c. Caminar hasta detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie. d. Decirles a los niños que no se acerquen al acceso privado. c. Caminar hasta detrás del vehículo para asegurarse de que no hay nadie. d. Cuando usted retroceda un vehículo, mire por el parabrisas posterior si hay peatones. d. No dependa solamente de los espejos cuando haya niños cerca. d. Cuando salga o entre en retroceso de una calzada, salga del vehículo y verifique detrás del mismo. d. ¿Esta señal significa? a. Puente estrecho. b. El carril termina o la calle se estrecha. c. Área industrial. d. Autopista en rampa. b. El carril termina o la calle se estrecha. d. Las señales de advertencia generalmente tienen forma de diamante con marcas negras sobre un fondo amarillo. d. Estas le alertan sobre peligros y objetos próximos. d. Esta señal le advierte a los conductores que el carril derecho está terminando o que el camino se está estrechando. d. En una autopista del estado de Nueva York, donde no hay límite de velocidad, lo más rápido que puede manejar de forma legal es. a. 50. b. 55. c. 60. d. 65. b. 55. Si no se señala ningún límite, el límite de velocidad es de 55 millas por hora. d. Si no se señala ningún límite, el límite de velocidad es de 55 millas por hora. asumiendo que está al nivel de la calle, ¿qué debe hacer después de estacionar en paralelo en un espacio entre dos vehículos? a. Girar sus ruedas delanteras hacia la acera. b. Asegurarse de que su vehículo casi roce el vehículo de atrás. c. Moverse tan adelante como le sea posible. d. Ponga recta sus ruedas delanteras y deje espacio entre los vehículos. c. D. Ponga recta sus ruedas delanteras y deje espacio entre los vehículos. c. El último paso al estacionar en paralelo que no sea en una colina, es enderezar las llantas y avanzar, dejando espacio para los vehículos delante y detrás de usted. d. ¿Qué otro tipo de drogas, además del alcohol, pueden afectar sus habilidades de manejo? a. Medicina para la alergia. b. Marihuana. c. Un remedio para el resfriado. d. Todas las anteriores. d. Todas las anteriores. d. Muchos tipos de medicamentos pueden afectar su capacidad para conducir, incluidas las drogas ilegales como la marihuana, así como los medicamentos de prescripción legal o venta libre, como los medicamentos para el resfriado o la alergia. d. Puede ser un delito conducir bajo la influencia del efecto de las drogas. d. ¿Qué otro tipo de drogas? d. Con la visibilidad disminuida por la lluvia o la niebla, los conductores deben usar su... a. Luces bajas. b. Faros delanteros. c. Luces de estacionamiento. a. Luces bajas. Los faros de luz baja deben usarse cuando se conduce en clima lluvioso o con niebla. a. Incluso si hacen poco para ayudarlo a ver, facilitarán que otros lo vean. Una persona legalmente ciega tiene el derecho de paso al cruzar una calle si... a. Usa ropa de colores claros. b. La guía un perro o usa un bastón blanco o metálico. c. Lo ayuda otra persona. d. Usa gafas de colores oscuros. b. La guía un perro o usa un bastón blanco o metálico. c. Los peatones ciegos que usan un perro guía o un bastón blanco tienen el derecho de paso en un cruce de peatones, marcado o no marcado, incluso si las señales de tránsito u otras reglas de derecho de paso no están a su favor. Esta señal es una... a. Señal de servicio. b. Señal regulatoria, reglas de tránsito. c. Señal de advertencia-precaución. c. Señal de advertencia-precaución. Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras, aunque las señales de advertencia también pueden ser de color verde fluorescente con marcas negras. Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante. Puede haber riesgos en el camino o cambios en la dirección del tráfico o alguna otra situación potencialmente peligrosa que requiera una acción de su parte. c. Los puntos ciegos son a. Puntos en su visión que aparecen cuando está fatigado. b. Áreas de la vía que no puede ver incluso si mira por los espejos. Mire sobre su hombro para evitar chocar con vehículos que están en sus puntos ciegos cuando cambie de carril. c. Dispositivos de control de tráfico. b. Áreas de la vía que no puede ver incluso si mira por los espejos. Mire sobre su hombro para evitar chocar con vehículos que están en sus puntos ciegos cuando cambie de carril. c. Cuando cambie de carril, mire por encima del hombro en la dirección en que planea moverse. c. Asegúrese de que nadie esté cerca de las esquinas traseras de su vehículo. c. Estas áreas se llaman puntos ciegos porque usted no puede verlas a través de los espejos. En el estado de Nueva York, completa el espacio en blanco. debe n. Usar cinturones de seguridad en los vehículos en movimiento. a. Solo los conductores. b. Solo los pasajeros. c. Los conductores y pasajeros. d. Solo los niños. c. Los conductores y pasajeros. c. En el estado de Nueva York, todos los adultos en un vehículo de motor en movimiento deben usar cinturones de seguridad. Todos los niños en vehículos en movimiento deben sujetarse adecuadamente con cinturones de seguridad, asientos elevados o sistemas de retención infantil. A los conductores o pasajeros se les pueden cobrar multas de hasta 100 dólares por no usar correctamente los cinturones de seguridad. d. Esta señal significa... a. Permitidos camiones de menos de 18.000 libras. b. Colina más adelante. c. Parada de camiones más adelante. b. Colina más adelante. Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante. Esta señal indica que hay una colina empinada delante. Disminuya la velocidad y prepárese para cambiar a la marcha más baja para controlar su velocidad y proteger sus frenos de daños. La primera vez se puede ver si se esta Índia abierta la marcha más fuerte y proteger sus frenos. o lo menos y de las familias de la marcha más alta. Más allá delante.